¡Suscríbete al canal! 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 Vi la temporada anterior de The Switch y ninguna de las chicas está a mi altura. Estas niñas van a aprender lo que es cantar, bailar y sobre todo ser bella. Chica, tengan cuidado. Después de mucho investigar, llegamos hasta San Juan de Puerto Rico Vengo desde el Caribe con todo el sabor de mi isla Puerto Rico Ella es Marie Leve Chicas, prepárense, porque traigo algo distinto e innovador Atentas, porque esa corona se va para Puerto Rico En manos de Marie Leve Nuestro último participante tiene origen japonés, pero lo encontramos en Chicago, en Estados Unidos Yo he pisado los escenarios grandes de transformismo a nivel mundial Su personaje es considerado una de las transformistas más bellas, irreverentes y famosas del mundo Yo tengo más de 300 mil seguidores Talento y glamour, ella es Gia Gant Traje Ay, que rabia I'm a rule girl I'm a motherfucking rule girl And I make more money than you, girl This is my hair I don't wear wigs This is my hair I don't wear wigs This is my hair I don't wear wigs This is my hair Clock the hair Clock the love Clock the nails Clock my shirt You better get into it Clock the bag Clock the shoes I punch the box It's time to work I don't get cute I get drop dead gorgeous I don't like my sick names I don't like my new jeans I don't like my chars Y Luna también estaba tú Yo estoy yo A partir de hoy Estas 7 increíbles Transformistas Internacionales Vienen a competir Con un grupo De Transformistas Nacionales De nuestra primera temporada Estas señoras y señores Será una lucha épica Llena de lentejuelas Tacos Y pelucas Porque en The Switch 2 La competencia Será Más extrema Que nunca Quiero saber la opinión De la ganadora De The Switch Me siento exactamente Con la misma seguridad Con la que entré Esa es la luz violeta Que yo quería escuchar Mi linda y hermosa Fernanda Brown ¿Quién crees tú Que de las participantes nuevas Va a ser una Rival directa contigo Me gustaría competir Con la china Te gustaría competir Con Gia Se llama Gia Tienen la peluca Bien pegada Esta mujer me está asustando Se afeitaron bien La barbita Porque quiero que sepan Que somos presos De nuestras palabras ¿Verdad? Y les quiero confesar Que las nuevas competidoras Podrían estar Escuchándonos por ahí Sin llorar Laura Bell Sin quejarse Sabelo Recibamos con un fuerte aplauso A las nuevas competidoras Extranjeras Señoras ¡A brillar! Vengan chicas por favor Vengan por acá Vengan por acá Un aplauso Un poquito recién Está joven ¡No lo sabes! ¡No lo sabes! ¡Hola de mi herida! ¿Cómo estás chiquilla? Cuando vi a Sofía Yo dije ¡Wow! Estamos en la carnaval O sea Parece a mí Una señora de McDonald's Me gusta tu traje Te ves muy bella Que es muy diva Hola Hermana Y que ya se llegó ¡No lo lees! Yo dije Lo que voy a tener Que luchar esta temporada No lo puedo creer Me encanta Me encanta Que se hayan caído también Y que haya esa buena onda Que fluyó Naturalmente ¿Verdad? Solamente les voy a decir una cosa Desde ahora en adelante En este programa Solo tendrán que Brillar Quédense compartiendo Chicas ¡Chau mi vida! ¡Chau! ¿Cómo te sientes tú Volviendo acá? ¿Tú te pareces a la tarde? ¿Ahora viernes? Todo el día ¿Tú has pensado Que tú ibas a volver A la academia y todo O no? ¿No había pensado Que iba a volver? No, nunca No, nunca ¿Y ustedes? Él sí Porque él perdió Pero... ¡Ah! No, mi amor En realidad Esa corona Era para esta cabeza Pero como esta cabeza Tiene mucho más brillo Y todos le dimos La oportunidad Primera esa Claro La primera que se me cruzó Se me clavó En la vista Fue Guía Es sorprendente Es espectacular ¿Habes conocido Chile Ya Santiago? Fue al mercado central Te recomiendo que conozcas Puente Alto Puente Alto Puente Alto Es un sector muy rico Para acá Para ir a conocer Esa se crea muy interesante Porque se puso un body horrible Igual se ve mejor Que nosotras Voy a permitirme decir Que tenemos a nuestra ganadora Del año pasado De The Switch 1 Pero ella fue La transformista más integral Se ve como la ganadora Ok Claro No 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 Yo la quiero Se ve Ella se ve mejor Que ustedes Y es pesada también Es hincha pelota Es como la Sofía Igual la Sabelo Pero en versión Como cantonesa Es como machinita Donde yo vengo ¿Donde? Hay hombres Y hay mujeres ¿Sí o no? Obvio Pero en nuestra vida Sí Hay personas Que quedan En medio ¿No? Obvio Por ejemplo Antes Yo pensaría Soy mujer Soy transexual ¿Qué soy? Un hombre No Y respecto a mí Quiero que me refieren Como Gia No como hombre Ella Él Somos diferentes Creo que lo que quiere Es decir Gia Que cada uno Tiene el derecho De ser Quien quiere ser Quien quiere ser Qué bonito es Entendimos Entendimos Viene muy Ella como Sobredimensionada En su personaje Y viene como muy diva Y creo que aquí No hay divas Porque las divas Están en Hollywood Chicas La vamos a romper Esto es The Suite 2 Ha llegado El momento Más importante El lugar Que las va a acoger Durante todo este tiempo Bienvenidas A conocer Nuestra academia Por favor Señorita ¿Cómo te callas la China? La China La China Confrontacional Me callo pésimo Pésimo La China La voy a mandar a freina La voy a mandar a freina A lo yao A lo yao Yo creo que faltan Las chicas de afuera Porque no hemos presentado Todas las de Chile Presentate mi amor Bueno mi nombre es Candy Ho 11 años Casi En el transformismo En Puerto Rico He competido Tres veces Donde de 30 Llegué 12 Y nada Gracias nuevamente Oye bienvenida Gracias Welcome Mi nombre es No voy a ser yo Mi nombre es Pavel Arámbula Mi nombre artístico Pavel Arámbula Estoy muy contento De estar con ustedes Chicas De verdad que no me la creo Me gusta mucho cantar Obviamente el show Imitando artistas Como Amanda Miguel Bueno pues Alía Gloria Trevi Hola Alía Laura León Mi vida que es la que me gusta Muchas gracias Un gusto Un aplauso para ella Bravo Gracias Pavel Arámbula Silencio Hace 18 años que hago esto He estado en otros continentes He estado en Egipto He estado en Singapur He estado en Corea He estado en México He estado en todos los países de Europa En España he trabajado en los mejores locales Como restaurantes con espectáculo Bueno creo que no me están escuchando Así que ya está Me dio a la giusta No ya está Saltar No 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 es que vivo mucho Y no me gusta repetirme Así que sigue tu cariño Sabe lo no te presentaste Sigue tu amor Bueno para las que no me conocen Mi nombre es Sofía Camarama Es conocida como Sabelo Soy argentina Mide un metro ochenta y cinco De noventa, sesenta, noventa Soy una autopista muscular Tachada a carizas y lengüetazos Actriba y herida cantante Autora, poeta En sí La nueva mesías Del arte conceptual Sabelo Se me pararon los pelos Sabelo Pero para verlo ¿Dónde? Mi cariño ha vivido Pero se parece de payasa ¡Ah! ¡Me dijo payasa! Chicas Tiempo es suficiente Atención Siéntense por favor Esto será un nido de amigas O de víboras Alguien ve que hay un poco de tensión Ya aquí en el ambiente luna Yo no hablo mucho Pero observo Y entre esta niñita de la chía Y la Fernanda Brown Siento que va a haber choque Quiero decir Quiero decir Ante todo Que para pelear Hace falta dos Y acá solamente veo Algunas cacatúas vivientes Cacareando Llamando la atención Y en el gallinero Hay una gallarita mayor Sabelo No parro Parro Talking a lot She said That's fine I don't need to talk Look at me And look at her Ustedes saben que este programa Cambió absolutamente Porque tenemos A dos equipos O grupos Por así decirlo Los de Las chilenas Que Sabelo Te incluimos Porque ya llevas Gía Te pido silencio Porque llevas mucho tiempo En nuestro país Te has quedado acá además Así que Te dejamos dentro Del grupo de las chilenas Y por supuesto A las extranjeras A quienes Nuevamente doy la bienvenida Lamentablemente O Favorablemente Van a tener que competir Estos dos equipos Pero lo que sí Tienen que tener Súper claro Es que vamos a despedir A alguna de ustedes En la gala Ya les voy a ir entregando Más información Espero Espero que estén preparadas Para la competencia Porque solo una de ustedes Va a ser La mejor transformista De habla hispana Solo una Bueno En pocos segundos Comienza El primer desafío ¿Están listas? Claro ¿Sí? Ya Chicas Las quiero Adiós Vamos rapidito Vamos rapidito Ay que tranquilas Que vienen ¿Qué pasó? Pero que Con paciencia Por favor Por favor ¿Quién falta? Arianda Faltaba Con copita Y todo Ahora sí Vamos a poner Un poquito de atención Para las que no me conocen Mi nombre es Nicole Gautier Y soy un transformista Bastante connotado En este país Y en esta academia Yo seré Su instructora De transformismo Quiero que cada una De ustedes Llega a ser Una verdadera diva Les traigo El primer desafío De equipos Este desafío Es muy importante Porque se llama La prueba de líderes En esta prueba Simplemente Habrá Dos ganadoras Una extranjera Y una chilena Y lo más lindo De todo esto Significa De que La ganadora Van a gozar De algo Maravilloso La inmunidad De no pasar A la prueba De eliminación Y la otra Que esto es lo mejor De todo Chicas Van a contar Con un camarín Absolutamente Absolutamente Digno de una diva De grandes reinas De grandes reinas Y princesas Que están en cada una De estos cuadros Ahora les voy a presentar A la primera reina Que deberán interpretar Pa'cá, pa'cá Ay, Cecilia Bolosco La primera de ustedes En interpretar A esta diosa Es Sofía Camará La extranjera La que te va a acompañar Será Candy Hope ¿Conoces a Cecilia? Eh, no Pero sí conozco de ser reina Nos tocó Cecilia Bolosco O sea Triple hello Cecilia Bolosco Mis universos Mi amor Bueno chicas Con ustedes Madonna La reina del pop Dos de ustedes Tendrán que transformarse En ella Y la primera será Fernanda Brown Fernandita Vogue Fernandita Y la segunda Gia Gun Buena dupla Mucha fe para ustedes Nuestra tercera diva A imitar La siempre recordada Lady D La primera en imitar A Lady D Será Arianda Sodi ¿Por qué esa cara? ¿Por qué no? Mira divina La encuentro foma Y por el perfil No me toma Ella tiene como la nariz Ella tiene Tiene la nariz Como Lamentablemente Un transformista Debe saber Interpretar a cualquier mujer A la perfección ¿Sí o no? Es característica Bueno La extranjera En imitar a Lady D Será Marie Lebu ¿Cómo lo vas a hacer Con esa barba Querida Mary? Todo se puede Todo se puede ¿Verdad? Que se preparen Pero me encantaría Verlo así ¿Eh? ¡Cleopatra! La chilena En imitar A Cleopatra Esta vez Interpretada Por la divina Elizabeth Taylor Será Luz Violeta ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Ay! Al fin de vista Una sonrisa No te vi reír En todo el rato La extranjera Será Miss Leona ¿Qué te parece? Me encantan Los desafíos ¡Ay mi amor! Me encanta Esa buena voluntad Miss Leona Te quiero ver Igual Igual A Cleopatra Vamos ahora A la siguiente La reina De corazones La chilena En convertirse En la reina De corazones Será Laura Bell Y la extranjera Que la acompañará Será Diva Houston Diva mi amor ¿No te gustó? Te vas a mentir Te digo algo Yo te tengo una fea voz Y nos queda la última María Antonieta La chilena será Luna Di Mauri ¿Te gusta? Ay ¿Cómo te ves así Llena de talco? ¡Oh! Dicen que tiene Como la misma edad Más o menos Esa edad Tiene más Y la extranjera Será Pavel Arambula Vas a quedar igual Chicas Esta vez Y solamente Por esta vez Porque como se han dado cuenta Son solamente 13 También la tendrá que interpretar Y transformarse En María Antonieta Paquita de España Cuando yo entero Que tengo que hacer A María Antonieta Me quedo ¿Perdona? ¿Qué tiene que ver Esa señora conmigo? No me lo podía creer Digo Aquí ya La cagué Y para ayudarlas en esta transformación Y para ayudarlas en esta transformación Tenemos al mejor diseñador De todo Chile Es muy exigente Se los quiero decir inmediatamente Vamos a recibir con un fuerte aplauso De bienvenida al señor Nicanor Bravo Ay mi querido Ay mi querido Nicanor Ay mi querido Nicanor Ay mi querido Nicanor Ay que estilo Mirá me encanta Amiga Guá mi amor Estás hecho un dios Me encanta Me presento para las extranjeras Que no me conocen Soy Nicanor Bravo Voy a ser bien breve Tienen que estar Exactamente igual Que todas estas reinas En cada uno de los lugares De ustedes Están todo lo que necesitan Para hacer la prueba Yo la voy a ayudar Y tengo la mejor disposición La que tontea Fuera Desde ahora Tienen Una hora exacta Para hacer la prueba A correr Ya Vamos ¿Qué haces con la barba? ¿Cómo va a ser? Es muy imposible Una hora para Convertirme como ella No No, no Es imposible Una hora para sacarte todo eso No traigo una caja No hay nada Este será el mío ¿No? Ya entonces Hacelo con barba ¿Sí? Te lo autorizo No, como no Sí La dificultad principal Que encontré Es que yo por ejemplo Cuando me maquillo Lo hago con mucho tiempo Me tomo mucho tiempo Porque me encanta Era impecable Y entonces eso fue Rápido y veloz Entonces Era poner maquillaje Encima del propio tuyo Me saqué Los lentes de contacto Y todo Corriendo Fue un desastre Para mí Un horror A ver Ariadna A tu lugar Ordenense No sé dónde está Vamos Están terribles hoy Ordenense cada uno En su lugar Hacer la prueba Y dejarlo todo bien hecho ¿Te pones ahí, Babel? Tú inténtalo, manito Tú puedes, mamita Tú puedes Va a quedar Cerdísimo Va a quedar Horrendo Pero es lo que hay Chicos Recuerden Que tienen que Trabajar en pareja Casi nada de eso Porque es apelita Sí, me lo voy a Están muy oscuros Esto Los trazos Después El rato está perfecto Yo encuentro Que falta Unir un poco más Los colores Chicas Sabelo y Can Dijo Recuerden que Cecilia Esto es muy característico De ella Eso de la foto Es recordado eternamente Y de hecho Es un gesto típico Que todo el mundo hace Cuando hay una reina Gesto Gesto Mano arriba Gesto 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 ¿Sabes qué? Voy a dar con el dedo Sí, claro Voy a dar depresión A ver ¿Qué pasó? No, es que estoy pidiendo Mis cosas Y no me las traen No puedo No puedo trabajar Con esto que hay aquí Así que lo dejo Me estoy quitando el maquillaje No te saques el maquillaje Porque haces que tu compañera Pierda también No puede ser Que vengas llegando Tu primera prueba Y ya te rindas ¿Qué queda para el resto? No es una prueba de uno solo Es en pareja Si vos te vas Pierda Laura Yo no puedo estar buscando Con intención Arréglense En lugar de quejarse tanto Amor, espérate Relájate Pero espérate Mira, siéntate Para un segundo Pero para un segundo Para un segundo Y así Respira Laura, voy a ayudar a tu compañera Estoy esperando que se le pase un poco No creo que me mande a la mierda No, si ella me ha ayudado Ella me ha dado Tranquila Le he dado toda la mano posible Tranquila Ahora que tenés los maquillajes ¿Lo lográs? Sí, pero Ya, vamos Hazme caso Usa toda tu creatividad Para zafar el resto de la barba Ya Háganlo juntas Háganlas juntas Estoy empichonada Dale, vamos Que lo pueden hacer Confío Confío en ustedes Vamos No estoy maquillada Falta tú, amor Mírate Ella tiene maquillaje Tiene maquillaje Tiene maquillaje azul Y ese es el chiste Hay que maquillarse igual Chicas, 15 minutos Y un segundo más Vamos Recuerden, chicas Que la dupla ganadora Son líderes Así que pónganse las pilas Se salvan de ir a la gala Saben que las galas Son terribles Pavel Me ayudó mucho a mí Y cuando estábamos Los dos terminados Fuimos los dos A por Luna y Mauri A ayudarle En todo lo que podíamos Pero es que era imposible A este señor Que se pareciera en algo A María Antonieta Chicos, 5 minutos Falta Solo un minuto Y la espero en el anfiteatro Recibimos primero ¡A las reinas Bolocco! ¡Oh, Dios! ¿Creen que se ven como Cecilia Bolocco con ese vestido? Esto es broma. Para que sepan, el vestido de Cecilia Bolocco estaba hecho de encaje chantilly, con lentejuelas transparentes muy pequeñas. Era sumamente sutil. Sabelo, demasiada cintura para Cecilia. ¿Cómo le critica que está cinturada? ¡Entonces ustedes van a ganar, po! Chicas, las invito a pasar a sus retratos. No sé, para mí ella no representa lo que es una mujer glamurosa y estábamos representando a una reina muy hermosa y pues tenía mis dudas sobre la Sabelo. ¿Pueden retirarse, por favor? Despídense como Bolocco. ¡Ay, muy bien! ¡Tipo reina! ¡Saludos a Carlitos Menem! ¡Ay, mejor no! No, mejor no. ¡Chicas, ahora pasen las princesas! Lady Di, por favor. No, 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 no. Yo me niego a ver. No me niego a ver. A ver. Nunca fue tan torpe Lady Di. Nunca. ¿Pero esta qué es? Como del sultán. Esta está toda tapada. Destaparla. Destapate, destapate. ¡Ay! ¡Me muero el viejo pascuero! ¡Ay! ¡La Lady di era hombre! Es que realmente las hormonas últimamente no me han funcionado. Yo tengo una pregunta. Mary, Mary de mi corazón. ¿Y los problemas hormonales que eso no los aguanto yo? No lo puedo creer. Aquilo es una mezcla de no sé qué. Muy bien. Bueno, lo veo como una humorada, la verdad. Les digo gracias por el esfuerzo. Sí. Pero lo que sí les pediría es que por lo menos intentaran poner la cara angelical que tiene Lady Di ahí. Un poco. Ya, chicas, pueden retirarse. Muchas gracias por el esfuerzo. Mi marido. ¡Ay, Dios mío! Me voy a Puerto Rico. ¡Ay, Dios mío! Yo soy la misma. ¡Ay, Dios! Independiente que me haya tocado a Mary con barba, la idea es jugar y dar el 100% de lo que se hace. Las reinas del pop, por favor, pasen adelante ya. ¡Wow! ¡Qué style! El look ochentero de ella estaba marcado por grandes accesorios. Maquillaje exagerado, con mechas de colores. Este look de Madonna fue lo que guió el look ochentero. Realmente ustedes lograron parecerse un poco. Ojalá que esta buena onda dure un tiempo, ¿eh? ¡Me encanta! ¡Ah! Las tres, María Antoñeta, por favor, que pasen al escenario. ¡Ay, no lo puedo llegar a creer! ¡Me quiero morir! ¡Ay, Dios! La luna, pero le falta el puro cajón. Te juro que no tengo palabras para decir lo feo que se ven. Mi querida luna, un desastre. Espera, ¿yo tengo una explicación? No, no me la des, no me interesa. Fue una de mis alumnas el año pasado y realmente hoy no aprendió nada. Luna era tétrica. Yo tuviera un cuadro así en mi casa, no me levanto ni nada. Si me permite, Nicole, que se vayan porque me está haciendo mal. Espantoso. Que de verdad que él tenga una opinión de esa forma de mí, lo encontré una falta de respeto. Su opinión me va de madre porque a mí no me venga a decir que soy asquerosa, que no me veo bien ni nada. Y la señora licor que me dice que no le interesa mi explicación, o sea, lo encuentro de una rotería absoluta. No quiero más papelones, que entren las Cleopatra. En actitud absoluta para tomar la decisión. Elizabeth Taylor en esta película, Cleopatra, usó 65 vestidos. Que el costo llegó a casi 200 mil dólares. Un presupuesto que jamás se usó en una producción. Creo que lo hice pero laranja, como dicen aquí en Chile. Ella tenía cinco diseñadores que trataron de marcar la cintura y el escote era muy pronunciado. Recuerden que ella tenía mucho gusto. Entonces, cada vez que hay que imitar a Elizabeth Taylor, hay que agrandarse un poco más las pechugas. Chicas, gran felicitaciones para ustedes. Pueden volver a la academia. Muchas gracias. Un placer, chiquillas. Ay, pero qué envidiosa. Tantos kilos de vida. La última dupla de esta prueba de líderes es la Reina de Corazones. ¡Se atrevieron a hurtar tres de mis tartas! ¡Van empatotas! ¡Van empatotas! Laura, te ves muy bien. Veo que hay una gran preocupación por el maquillaje. Está muy bien logrado. ¿Costó mucho esto, Nicanor? Costó bastante. Ahora, realmente, me escuchaste y lo lograste. Entonces, la actitud que tuviste antes, hay que pensarla si realmente vale la pena tenerla. Viva está bien. ¡Ay, me gusta! ¡Dale, Crosti! ¡Dale, Chucky! ¡Bien! Ahora las invito a retirarse de la academia para que podamos tomar la decisión acá con Nicanor. ¡Muchas gracias! ¡Ay, Dios! Igual me hacen acordarme un poquito del payaso asesino, te voy a decir la verdad. ¡Se ven preciosas! ¡Me encanta! Sí, a morir. ¿Qué te parece? Porque esto es muy importante. Le vamos a otorgar un poder gigantesco. Me gusta el look de ustedes y me parece muy vistoso también el de esa. Está como parejo. Yo, para mí, ya tengo la película muy clara. Voy a tener que decidir por una. Pero hay dos que están ahí peleando pareja. Por favor, chicas, pasen todas las reinas al escenario. Nicanoramiento 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 Como ustedes saben, esta es una competencia de nivel mundial. mundial y hay cosas que yo de verdad no quiero tolerar especialmente las marías antoñetas ustedes no están en el estándar de este programa devuélvanse a la academia por favor porque yo no los quiero evaluar lo siento el maquillaje era pálido parece muy muertas entonces atroz claro pero hice con seriedad esto con mucha seriedad por su mucha dedicación con preocupación lamento que no haya dado no se haya dado para el gusto de la señorita nicole gotier ni de la ni del caballero en cuestión y si no estoy al nivel del cartel programa adiós no me cortan las alas cleopatras y ustedes seguirán avanzando pero no ganaron esta prueba por favor a la academia gracias de nada lady d por mí se hubieran ido con la maría antoñeta realmente fue un chiste para mí el trabajo que hacemos es muy importante y yo no estoy perhumorada así que rendirense a la academia para la próxima cuando hagamos humor hacemos humor cuando vamos a serios a la academia a la academia si gracias a ustedes hay las cecilias boloco las reinas de chile están divinas pero lamentablemente tampoco ganan a la academia por favor para nosotros la dupla que gana estanciada inmunidad y se transforme inmediatamente en líder está esperando el veredicto yo dije no nos van a dar a nosotras la esto madonna gia ganni fernanda bravo ahora yo voy a ser su líder mira chicas las invito a pasar a la academia y adivinen qué a disfrutar de ese camarín lleno de privilegios que solamente las divas se lo merecen adelante chicas hay como las quiero muchas gracias quieren que nosotros engordarnos vamos a hacer un brindis un brindis amiga porque ganaba saludos buena dupla madonna madonna adelante tú honestamente considera que ya y ella fueron las mejores no tienen pero la mejor es para tú que te dejó nosotros yo tenía un poco de miedo porque yo pensé que la vez pasada yo gané todas las monedas así no me perdí ni una que bueno yo soy la misma sigo siendo la misma me pongo otro pelo y soy la misma yo no sé por qué yo no gané yo no sé por qué yo no gané oye están bien allá hola las quiero no te hagas la internacional que quieres hablar en inglés porque vos sos más macaca que la propia gente nacida en el fango y en el lodo sabelo cállate ridícula que a vos ni tu papá te conoce mi amor tengo un doble apellido mediterráneo no como vos y no me hagas hablar de tu vida privada que demasiadas cosas lamentables tienes a ver no te metas conmigo conmigo tampoco no te metas conmigo y de qué hablan ni se puede poner el cuerpo perdón que están tomando ustedes agua yo estoy tomando pisco sour que ni ella sabe lo que se me cayó un poco recójanlo recójanlo Laura Bell me quiere quitar la copa lo dame esa lo dame no me busques zorra no me busques mi amor te faltan años de circo para ganarme una inmunidad y si ahora ganaste la inmunidad no eres porque eres la mejor madonna es porque la hiciste en la primera temporada y estaría acostumbrada a hacer siempre lo mismo porque no tienes talento para progresar y además de todo esto ganas y te jactas y te burlas de nosotros podrías ser como guía un poco más educada ordinaria ordinaria por eso estás sola y te van a sufrir sola asquerosa fea te quiero eso gracias es que ustedes pelean mucho porque no pueden comunicar bien no pero porque siempre están peleando y haciendo cosas negativas oye cuidado con las inmunidades porque si le dan premio la comida vayas a terminar igual de guatones que en la temporada pasada ojo que tal? como les va? acá que esta gente se nos reúna aquí todas nuestras participantes, las artistas por favor les quiero presentar a las que no la conocen a la señora directora de esta academia por favor un aplauso para Patricia Maldonado muchas gracias para los que me conocen ya saben quien soy y para los que no me conocen les quiero decir para muchos soy espectacular, fantástica, encantadora, profesional, creativa para otros soy una vieja de mierda, pesada de sangre, intransigente ok? un placer de saludarlos como ustedes saben estos dos equipos están dispares porque el equipo de las extranjeras son siete el equipo de las chilenas son seis por lógica tienen que quedar equiparados seis y seis por lo tanto le voy a pedir al equipo de las chilenas que están representados en ti la líder Fernanda Brown que se reúnan y que tomen una decisión lo que ustedes van a tener que hacer es determinar cuál integrante del grupo de las extranjeras no debería estar aquí porque no cumple con el estándar o con el nivel que se requiere para The Suite y la persona que ustedes nominen va a pasar directamente a la gala de eliminación no pueden votar por la líder de las extranjeras Tiaga ok? ella queda excluida de esta nominación el resto está a merced de ustedes tienen diez minutos para discutir a quién van a mandar directamente a la gala de eliminación yo me llevo a los extranjeros ok ok hagamos eso mi nominada para esto yo creo que es la la... la vaquita pero por qué? por qué? me parece que no tiene el club de transformismo sí sí no no la fraquita y por qué si vamos a ir a una competencia voy a elegir a la más mala elijamos a la mejor palina pero obvio ¿tienen cuántos años de experiencia en esto del transformismo? transformismo tres tú tres, poquito cuatro cuatro dos mira yo tengo dos que son super buenas y que tenemos que echar a la de Francia que la encuentro bella y canta increíble y a la mexicana tú tienes el que más experiencia tiene 18 años ¿cómo llegas al transformismo? yo empecé en Brasil y lo hice un día para divertirme y le cogí el gusto a mí me entretene a ver cómo voy a hacer eso pero no podemos echar a la gordita a la diva ¿por qué no así? porque vale por todo no porque ay pero tan fuerte ha sido difícil para ti el hecho de tener kilos de más en comparación al resto de la gente muchísimo te lo digo porque yo fui gorda hasta seis meses atrás de hecho creo que ser gorda me abrió muchas puertas mi carrera realmente la hice en España y llegando allí era todo lo contrario de que las oportunidades que no me daban en mi país me las dieron allí y la otra de Rupulka la otra la otra Candy Home la Candy Crush igual puede ser la Candy Crush la Candy Crush la Candy Crush niños ha sido un placer me los llevo vamos para allá gracias un placer de conocerlos me imagino que conversaron Fernanda tú como líder por favor te pido es que sin decirme todavía el nombre me digan los por qué de esa persona a la cual escogieron y que pasa directamente a la gala de eliminación se basaron mis compañeras y yo en lo que vieron hoy día porque en realidad no tenemos nada en contra de ninguna si no las conocemos no hemos compartido no hemos compartido cállate los Violetas fue estrategia pues fue estrategico no es estrategia fue estrategia o no porque además es súper válido fue estrategia porque nosotros sentimos que es la que menos se puede desempeñar en la gala entonces si vamos con una rival débil probablemente nosotros sigamos en el programa esa es la verdad ok pero eso está bien po entonces es una decisión tomada ya está tomada Fernanda Brown ¿Cuál de ellos del equipo de los extranjeros pasa directamente a la gala de eliminación? Paquita cuando decidieron que yo fuera la primera nominada para nada me sorprendió ya lo tenía clarísimo ¿Qué sientes que le falta a Paquita? La actitud Fernanda te agradezco mucho la honestidad y a todo el equipo de las chilenas que tomó esta decisión Paquita cuesta cuesta y es difícil yo creo que si ellas tienen esa opinión es totalmente respetable veo que el nivel es bastante alto simplemente la única excusa que puedo tener es que chicos tengo fiebre estoy acatarradísimo estaba mareada estaba tanto siempre he estado muy irascible y no me lo he tomado todo como debería haber tomado de haberme lo tomado esto es una competencia y aquí venimos a jugar y hay que darlo todo y yo hoy no estaba al 100% sí dime, dime, ¿qué pasa? porque pensé que iba a ser yo y no veo justo que sea ella creo que he sido yo la que he tenido la actitud más negativa hoy por la actitud este momento lo que acaba de ocurrir es especial y yo creo que marca y sella algo que es importantísimo sobre todo en los programas de competencia el compañerismo pero hay que rendir Paquita, entonces tú pasas directamente a la gala de eliminación quedan muchísimas pruebas chicas ustedes saben que hay muchas instancias y yo se los dije ¿no es así directora? así es gracias a prepararse a prepararse a ensayar porque lo que se viene ahora niños les digo algo es tremendo entiéndanmelo bien tremendo a todas artistas maravillosas a cuidarse gracias chao, buenas noches chao, chao gracias ¡Ah ah 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 ahaha-hah! get it get it get back out get it get it get it get back out ¿No quiero vos изменías? ¡No! Estoy ganando una soplita. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¡Luna! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Este mueve? ¡Este! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Cómo están mis chicas? Artísticas. ¡Favorosas, totales! Chicas, llegó el momento de la primera prueba artística. La competencia determina qué equipo se salva de ir a la gala de eliminación y qué equipo queda en riesgo. La perdedora de cada equipo pone en riesgo al resto de las compañeras. Es todo lo que les puedo decir hasta ahora, pero es una responsabilidad grande. ¿Están preparadas? ¡Sí! ¡Es completamente! En el capítulo de hoy, el equipo que debe realizar la prueba artística es... El equipo de las extranjeras. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Chiquillas, atentas. En este capítulo, lo que tienen que hacer ustedes lo vemos... ¡Denme dato, Mari! Me imagino que tu barba es un símbolo, algo que se identifica. Ya, pero ¿no te da problema hacer el Shakira con barba, por ejemplo? No, porque soy la misma. ¿O te la vas a sacar? Es que si me la quito, no soy Mari. Ok. Sweetie, ¿tú te vas a tener? ¡Es tu personaje! Esta invitación la va a tener que realizar... ¡Candy Ho! Me fui al pasado cuando tuve que hacer el de Shakira en una competencia y no me había ido muy bien. Todas esas cosas vuelven a mi cabeza y digo, ok. Veamos entonces a la siguiente Shakira. Esta Shakira tendrá que ser interpretada por... Miss Leola. Me quedo como... Me quedo como... Ay, no, por favor, no eso. Veamos la siguiente Shakira. Esta Shakira, o esta etapa de Shakira, la va a tener que interpretar con todo su talento de bajista. Y cuando salió la que finalmente me tocó, sabía que iba a ser ese a mí porque pensé, no puede ser que la producción me vaya a poner a mover el cuadril porque es que no lo tengo. Nada para mover. Diva, tú tienes una voluptuosidad que otras no. Y eso es algo que te destaca. Una tiene que ser consciente del cuerpo que tiene. Por supuesto. Y entonces, no, 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 pero no lo llevo en mal, o sea, no lo interpretéis mal. Lo que quiero decir es que, por más que lo intente hacer, es que esos movimientos no van a salir por obviedad. Bueno, pero hay una interpretación tuya. Exacto. Hay algo que tú le vas a poner a esta Shakira. Claro, por supuesto. Y para Pavel Arámbula, esta es la Shakira que tendrás que imitar. ¿Te pusiste nerviosa? Un poquito, porque sinceramente creo que el baile no es lo mío, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo posible y yo sé que va a salir tan muy bien. Pero eres una gran imitadora. Sí, por eso. Sí, por eso. ¿Puedes imitar ahora, así como a Capela, algo de Shakira? Gia, eres la líder de este grupo. Estás inmune. Y es tu deber como líder, querida mía, apoyarlas, guiarlas. Ahora. ¿Puedo hablar una cosa? ¿Puedo decir una cosa? Dime. Y yo, como el líder, ¿sí? Tú eres el líder. Que tengan confianza en mí, porque, bueno, yo tengo experiencia y todos ustedes tienen experiencia. Y vamos a juntar nuestros artes y vamos a transformar cada una de ustedes para que salga Shakira. Ok, me parece fabuloso. De verdad, ustedes, chiquillas, me han dejado anonadada con respecto a esta unidad que tienen y al apoyo. Espero que mis compañeras chilenas en algún momento también tengan esa misma actitud. Listas, que en pocos minutos comienzan los ensayos. Las chilenas ya tendrán su prueba, así que atentas con eso. Chao, suerte. ¡Soy, Camila! Tú das muchas bromas. ¡That's how this world works! You could dish it, but you can't take it. I'm sorry. I'm sorry, sweetie. Look at me and look at you. No, 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 Argentina. Ni te conocen en tu país, mi amor. Yo trabajé en Argentina y nadie te conoce ahí, mi amor. Nadie te conoce en tu país. Apenas vi a Gia cruzar los ojos con Sofía, yo dije... Aquí va a quedar la caga. Y hay pocas personas en la humanidad que a mí me exacerben y que me hagan estallar. Y Gia es una de ellas. ¿Por qué? Porque es como esos pajaritos picas esos que están... ¡Boom! Vamos a regresar, vamos a luchar adelante. No. Voy a tomar mis clases de educación. Vamos, chicas, vamos. Yo, en algún momento le falté el respeto a esta persona. Está a la defensiva, chicas, y nos está buscando y pillando y en algún momento... Yo soy educada, buena persona, contemplativa, pero me buscan y me van a encontrar. A esta chica lo que tengo que hacer es colgarla de un gancho y darle clases. ¡Ay! Bueno, yo vengo de Argentina y yo soy el mejor del mundo, pero aunque nadie me conoce en mi país, y yo estoy aquí igual porque yo tuve que quedarme aquí en Chile porque yo no tengo trabajo en ningún parte del mundo porque nadie me conoce, pero... Yo soy Sofía Camarón. Lo siento, soy una estrella internacional, señorita. No hablo tu lenguaje. ¿Recuerdas? ¿Cómo? 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 ¡Bum! ¡Así se aprende! ¡Bum! 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 Los transformistas extranjeros han sido designados para la primera prueba artística! Sin embargo, esta vez, Paquita, el transformista español, no competirá, pues resultó ser elegida por el equipo de las chilenas para ir directamente a la gala de eliminación. El resto de sus compañeros han debido entrenarse duramente para poder interpretar distintos temas de Shakira, la cantante colombiana. Es imposible que te veas como un hombre bailando. Imposible. Yo me enojo contigo si pasa eso. Esto parte así. A pesar de las horas de ensayo, los movimientos corporales que exige bailar como Shakira, tiene a nuestros participantes complicados y, por ello, reciben una clase muy particular. Chicas, lo primero que vamos a hacer va a ser un gran e intenso ejercicio de elongación. Betsy, ¿nos haces una pequeña demostración, por favor? ¡Ay, otra lucha! ¡Me encanta! ¿Quién se atreve primero a hacer esto? ¡Yo! ¡Mary! Da lo que te queda en el cerebro, da lo mismo. ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Me muero! ¡Guau! ¡Ay, qué trabajo! ¡Ay, pobrecita, mi amor! ¡Pobre santa! ¡Cuidado! ¡Mucho tiempo! ¡Amiga, pero hay que levantar alguna y mirar por ahí arriba! ¡Chicas, chicas! ¡Ay, una que parece mujer! ¡Nunca había visto estas facetas de la ventana! Y tú tan musculo. ¡Ay, cállate! ¡Pérate, espérate que me acasaron! ¡Maldita, no! ¡Maldita! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me dejen aquí! ¡No me dejen aquí! ¡No! ¡No me dejen aquí! ¡No me dejen aquí! ¡No! 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 ¡No me dejen aquí! ¡No! 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 La verdad es que para mí realmente no vamos a tener tanta competencia, porque te digo una cosa, siento que no tenemos nada que envidiarle. La china hace... Oye, así parece a un equeco. Tiene su cara cuando dijo, yo traigo una transformita periante. Me trataba como a suelva. Amiga, ¿qué te dirás? Así dice ella. Vaya a sentarse para allá, pero caminá como Shakira, caminá como Shakira. Ay, ¿cómo se hace? ¿Caminará así Shakira? Yo qué sé. ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, me encanta! Chicas, cómo lo hizo divino. Que me piden una disculpa por antes, pero a veces, igual que tú sabes, que yo sabes que somos humanos y a veces pasan las cosas, ¿no? Yo quiero que sepas que te entiendo perfecto, somos profesionales y vamos a disfrutarlo. Claro que sí. Absolutely Sabelo. Absolutely Sabelo. Ese es el hashtag. Absolutely Sabelo. Vamos a hacer el famoso cambré. Así que a la cuenta de tres, uno, dos y tres. Yo quiero ver esto. ¡Ay! ¡Ay, no se nos cae! ¡Ay! ¡Ay! Ya, resucité. Es como Linda Blair. El exorcista. Una vez más a la cuenta de tres, uno, dos y tres. ¡Me voy! ¡Chao, chao! ¡Ay! ¡Ay, pero qué fea! O sea, qué bonita. Mirando, vendiendo el disco. ¡Hare toda mil pesos! ¡Hare toda loca! ¡Hare toda mil pesos! ¡Hare toda mil pesos! ¡Hare toda loca! ¡Hare toda mil pesos! ¡Hare toda loca! 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 Una cosa. Tú sabes que yo tengo la experiencia en el arte de transformismo. Yo he visto muchas versiones y varias transformistas. Y me encanta la barba. Tú estás muy bien. Tú... La gente te ve a ti porque tú pareces muy diferente. Pero por esta challenge de Shakira, aunque me da pena decirte, como la líder, yo pienso que sería una buena decisión si afectaras la barba. Yo digo que sería muy bien y más exitosa si tú... Lo que pasa es que ella es Mari. Y con la barba es que voy a lograr que la gente me acepte. Ay, mi amor, no llores. Se me llega el line. No, 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 no. ¿Tú quieres ganar? Sí. Te lo estoy pidiendo para que tú salgas la mejor que pueda. Ok. Echa pa'lante. ¿Vamos a echar pa'lante? Sí, por el bien de todas también, porque si se afecta a una, se afectan todas. Hay que echar pa'lante. Toma mi mano. Todo va a estar tranquilo, mi amor. ¿Qué te pasa, mi amor? Ay, porque es que como nunca me la he quitado. Te afecta por una razón y una razón fuerte y... Explícame eso. Es que la realidad es que a mí me hacían mucho bullying desde niño. Ok. Y al tener tanto bullying, pues decidí crear algo diferente para que la gente lo viera como si fuera algo grande. Sí. Por eso es que cree a Marin con barba. Es, es lo que te hace hacerte tú. Ay, no llores, mi amor. No. Sí. Quita la peluca, quítala. Esa es la actitud, quítala. Fuera. Mírate en el espejo, mírate en el espejo. Tú sí puedes. Ay, no. El momento en donde me tenía que afeitar la barba. Fue el momento en donde mi corazón se empezó a acelerar. Me miraba, me preguntaba cómo me voy a ver sin barba. Tenía hasta miedo. Qué fea me vivo. Al final, pensé por el bien de las demás y también dije, esto vuelve a crecer. Y lo hice. Ya está todo listo para esta, la primera prueba artística. El equipo de los extranjeros serán quienes van a inaugurar el anfiteatro de esta nueva temporada de The Switch, bailando nada menos que como Shakira. Hasta ahora, todos saben que el peor evaluado de esta prueba deberá competir contra un participante chileno en un duelo de imitación extremo. Pero no saben lo que sucederá más adelante. Estoy juntando a mi equipo para darle más energía, para ser las más exitosas que puedan. Y por mí, toma tres cosas muy importantes. Punto número uno, para estar físicamente preparada. Punto número dos, para ser mentalmente preparada. Y punto número tres, para estar visualmente agregada y listo para brillar en el escenario. Chiquillas, vamos. Acá comienza la primera prueba artística de The Switch 2. Vamos. ¿Quién me ha querido una diosa alecántropa? En el ator de una noche romántica. Mis aullidos son el llamado. Yo quiero un lobo domesticado. Por fin he encontrado un remedio infalible que borre del todo la culpa. No pienso quedarme a tu lado mirando la tela y oyendo disculpas. La vida me ha dado un hambre voraz si tú apenas me das caramelos. Me voy con mis piernas y mi juventud por allá, aunque te maten los celos. Una lobo en el armario tiene ganas de salir. Deja que se coma el barrio antes de irte a dormir. Se me fue la letra, se me fue el baile. Todo fue un espanto, un espanto, un espanto. No me diga que no le ves las piernas cortas a Mari. Es que escúchame, si tienes las piernas cortas lo mejor que puedes hacer es subir. ¿Qué piensan ustedes de ellas? Un asco. Caracterización para mí es la más débil. ¿Cómo se veían? Como su look. La actitud se veía sexy. Y se sacó la barba que era lo importante. Ay, ballita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti. No pido que todos los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Ay, amor, fue una tortura perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo de pan vive el hombre en ti, no lo escuchas vivo yo. Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Ay, 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 ay. Pero si tenés un brazo grande ponete una malla. Escúchame. Si tengo un brazo gordo así, no puedo salir con el brazo así como Shakira, haciendo así. Me pongo una malla, algo que me apriete. Perfecto, perfecto. No me entienden desde ese punto. No, sí, pero hay que buscar todas las tácticas para verte. En bikini y que no se vea mal. Considero que me esforcé muchísimo físicamente con mi cabellera y con mi maquillaje. Ojalá y salga todo muy bien. No, 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 no. Suerte que eres una hayas nacido y que buslemos las distancias. Suerte que saberte he conocido y por te amar tierras extrañas. No puedo escalar, no andes solo por ir a comprar tus lunares Contigo cerebro y sufro todo mis alegrías y mis males Lerololé, 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 sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Estoy con unos nervios enormes Porque tengo miedo de perjudicar a todo mi grupo Porque ni duermo por la noche Porque tengo esta canción en mente Y la letra no me la conozco y no me la llevo bien No me la conozco y no me la conozco y no me la conozco Cristo si no es de ti Y tú me sigues Y tú me sigues Y tú me sigues Y tú me sigues Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Que vivir en cielo son un deseo Que en tu sueño se pueda vivir Que recorrido del mundo entero Y una cosa te vengo a decir Esta jeleba, reina, esta virul Tú desde el norte, esta por la sur Un bombeo, vamos a seguir como los que tienes tú Yo creo que lo hizo bien Sí, lo hizo muy bien Lo hizo muy bien, aplaudala Hoy se me viene difícil a lo que ha dado Muy complicado Se me acaba el argumento Y la metodología Se alimenta de pretextos Y le faltan pantalones Este amor no me permite estar en pie Porque ya está, me ha quebrado los talones Aunque me levante volveré a caer Si te acercas nada es útil para esta inútil Bruta, ciega, sorda, nuda, torpe, trupe, 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 trupe Es todo lo que he sido Por ti me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Pensé en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Pero el lip-sync está perdiendo todo Es espectacular Oye, ¿y qué es si con el lip-sync tapa todo el cuerpo? Que según ella, cuando le dieron el tema estaba preocupada Por su aspecto físico, claro Y con el lip-sync finalmente eso no se nota No se nota A eso me refiero Ay, chiquitas, mis chilenas Sé que me están mirando por alguna parte Sé que están, les salió gente al camino Preocúpense Lo sabemos, pero no temblamos Bueno, niñas, hubo problemas serios en el doblaje Que para mí es muy importante cuando se está imitando a un personaje Mario Lebu Tu cara era absolutamente No pasaba nada por tu vida Nada Ni con la canción Ni con el movimiento Ni con el entorno O sea Estoy participando Y lo tengo que hacer Chicas, yo no soy la abogada del diablo De nada Por ningún motivo Pero voy a dar mi punto de vista Netamente desde el transformismo Señorita Leona Bellísima Tu cara realmente Angelical Maravilloso Pero si tengo que criticar algo No me gustó que estés con la guata al aire Yo considero que no tienes el cuerpo para mostrarlo En el caso de Candy Ella se trató de subir la cintura para disimular eso Diva Houston Yo te acepto que me digas todo menos de mi barriga No, jamás Jamás Todo lo contrario Me encantó Me encantó Pero acá también hay un defecto Cuando te pongas un cinturón Que no sea una tirita Que sea algo que tenga más cuerpo ¿Ya? Candy No me gustó Te explico por qué No hay que tener mangas Cuando me dieron la ropa No tenía mangas Ok Pero yo le dije que le pusiera mangas Porque si el baile era fuerte Yo me conozco mi cuerpo Y yo tengo los brazos anchos Y marcados Ok Los pasos que iba a hacer Con brazos Se me iban a notar Mucho más masculinas Y así decidí ponerme una manga Candy Candy Pero estamos de acuerdo Que se te ve mucho mejor Sin manga Estás como muy tapada Esto era mucho más sensual Ok Yo me tengo que sentir seguro En esa tarima Y teniendo los brazos por fuera Y la barriga por fuera No me iba a sentir seguro En este primer capítulo ¡Bravo! ¡Migas! ¡Bienvenidas! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Imagínate estar pendiente De la letra De la coreografía De la coreografía Y ser sensual Y no verte con la cara descuadrada ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Bueno, entonces definitivamente Para mí La que se tiene que ir es esta Ella Para mí también Para vos, Niki ¿Qué decís? ¿Sí? Estamos de acuerdo En eso nada más Porque todo lo demás Dijiste que yo lo que dije No tenía nada que ver No, es que las cosas No tienen que estar de acuerdo Todo el mundo no tiene que estar de acuerdo con las cosas No, estoy de acuerdo Vamos bien El equipo de las extranjeras Por favor, al escenario Se tomaron de la mano Están como muy presionadas Están nerviosas Chicas, estamos listas Les recuerdo que una de ustedes Se va a convertir en la duelista De las extranjeras De las extranjeras Y obviamente Corre el riesgo de quedar eliminada Si no cumple con el objetivo Que dé un paso adelante Candy Hop Que dé un paso adelante Marie Lebu Marie Lebu Creemos nosotros Como jurados Que ustedes dos No están a la altura de la prueba Pero tenemos que decidirnos por una La perdedora De esta primera prueba artística De The Switch 2 Es Marie Lebu Pero la Marie Lebu canta estupendo La escuché cantar ahí La escuché cantar ahí ¿Cómo es que se escucha? No ¿Tienes algo que decir, Marie? Nada Solo gracias Para la próxima Me voy a preparar mucho más Y daré lo mejor de mí Seguro siempre Muy bien Esa es la actitud Buena respuesta Me parece muy bien Así se hace Ahora se puede retirar la academia Ahora viene una información Muy importante Que ustedes tienen que saber ¿Ok? Por fin se realizó la primera prueba artística Felicitaciones a todas Por atreverse Por el ánimo Por las ganas Pero esa prueba artística Ya nos dejó al primer duelista Marie ¿Cómo te sientes? Estuve toda la noche Toda la noche Con la letra Escuchando la letra Y soy bien sincero Y digo que Eh... Se me fue la letra So, chicas Discúlpenme No, mi vida No, mi vida No, mi vida No, mi vida Bueno Ahora Está descubriendo Su ruta Creo que Este tipo de nominaciones La van a ayudar a impulsarse Y a seguir intentando Dar lo mejor de ella Hay algo que Ustedes no saben Y que Es lo que yo les vengo a contar ahora Esta competencia tiene Distintas etapas De este equipo de las extranjeras Ya tenemos a la primera duelista Que lamentablemente es Marie En el próximo capítulo Veremos quién es La duelista del equipo De las chilenas Las duelistas se enfrentarán En un duelo De imitación Extremo La perdedora De ese duelo Arrastra A todo su equipo A la gala de eliminación Y yo quedé Para adentro Definitivamente Poniendo en riesgo La continuidad De las participantes De su equipo Yo lo que no quería Era que Mi grupo Fue esa gala Y eso me tenía En mucha Mucha Tensión Marí Yo entiendo Tu frustración Y emocionalidad Pero ahora Es el momento De sacar las garras Querida Porque si caes Vas a arrastrar A todo tu equipo A la gala Éxito para todas Chicas Nos vamos a estar viendo No les digo mejor ¿Cachai? En los próximos capítulos A mí me late Que estas se van a agarrar Porque las Abelo Se las trae Cuando aprendas a bailar Cantar y actuar Hablamos Hasta ahora Sos puro Luke y yo Pero no tenés nada de talento Ni ningún brillo Mamarracha Por favor Un poco de amor En este mundo de brutos Vamos a la mano Vamos a la mano Vamos a la mano Por favor equipo de los chilenos Al escenario Será la sensualidad Del equipo de las chilenas La que será puesta a prueba Cuando deban interpretar Famosos bailes de Hollywood No controlo muy bien No controlo muy bien las piernas Pero es porque está operada entera Ya no mueve las cejas Sin duda alguna En forma unánime La perdedora De esta oportunidad Y que pasa a duelo Con la extranjera Es... Conoceremos al segundo duelista Y las extranjeras revelarán Sus más dolorosos secretos Decidieron Dejarme con mi abuela Que fue la que me crió Yo siempre tuve preguntas Como por qué Yo no estaba ni con él Ni con mi mamá Y fueron preguntas que Mi abuela no me quiso contestar Para ese tiempo Pero yo Como quiera en mi vida Siempre me he sentido muy solo Se acabó el tiempo niñas Adelante las dos duelistas En un duelo de imitación extrema Se enfrentarán las perdedoras De cada equipo Desde ahora tienen Veinte minutos Para convertirse En Jennifer López Partieron los caballos Partieron No voy a salir corriendo Cinco sofrías La perdedora de este duelo Es... Y finalmente En el tercer episodio Conoceremos al exigente jurado De esta nueva temporada De The Suite Desde Argentina Llega a acompañar A Nicole Gautier E Ingrid Cruz El famoso productor musical Oscar Mediavilla Yo por el momento Te veo mejor callada que hablando Creo que es una performance Que da mas para el olvido Que para... Para tenerla en cuenta Hoy estoy tratando De portarme bien Y de ser lo mas correcto posible Mi puntaje para vos Es... Junto a ellos Nos sorprenderemos Con el talento De los transformistas Sobre el gran escenario De la gala En The Suite El desafío mundial